Gustavo Molina Llega el recuerdo de esa noche y parranderas Cuando la noche con su manto cubre el día Llega el recuerdo de esa noche y parranderas Y a veces el hombre se desespera Cuando recuerda lo más querido Y a veces el hombre se desespera Cuando recuerda lo más querido Y así como estoy yo ahora mismo Porque me siento lejos de ella Ay, así como estoy yo ahora mismo Porque me siento lejos de ella Quiero pero no he podido Como hago pa' hablar con ella Si las veces que he querido Siempre contesta la vieja Cuando la veo me dan ganas de correr Y dale un beso en esa boca tan bonita Cuando la veo me dan ganas de correr Y dale un beso en esa boca tan bonita No sé si ella lo necesita Lo que sí es cierto es que yo la quiero Porque cuando me encuentro lejos Yo la quiero tener cerquita Ay, porque cuando me encuentro lejos Yo la quiero tener cerquita Y no me vale consejo Porque es que ella es muy bonita Y además de ser bonita Se consiguió un hombre bueno Y además de ser bonita Y además de ser bonita Y Armando Arredondo, mis amigos No se te olvide, Chati, la Virgen del Carmen Siempre te cuida cuando yo me encuentro lejos No se te olvide, Chati, la Virgen del Carmen Siempre te cuida cuando yo me encuentro lejos Seguramente, porque ya saben que nuestro amor es puro y sincero Seguramente, porque ya saben que nuestro amor es puro y sincero Como los dos somos buenos, nos libra de todos los males Y como los dos somos buenos, nos libra de todos los males Porque es un amor tan grande, es tan grande como el cielo Y es tan puro y verdadero, que hasta los santos lo saben Y me dicen, ella no está Y son mentiras, porque está ahí Lo que pasa es que ella no gusta de mí Y a mí no me importa, porque la hija sí A mí no me importa, porque la hija sí Lo que pasa es que ella no gusta de mí Y a mí no importa, porque la hija sí